Suma vida, multiplica vidas es el lema elegido este año para conmemorar el Día del Donante de Órganos. Cada vez hay más conciencia social y es algo que se refleja en los datos. Se prevé que este año Castilla-La Mancha supere su récord histórico, alcanzado en 2023. La donación de órganos debe de ser un tema que hayamos dejado claro y conversado con nuestros familiares y seres queridos para que, llegado el momento, nadie dude en sumar y multiplicar vidas con la donación de órganos. 176 pacientes se encuentran en espera de un trasplante de órgano. Conmemorar el Día del Donante nos permite reiterar ese llamamiento a la concienciación. Solidaridad y donante son sinónimos. Las personas que donan están permitiendo que alguien tenga una posibilidad real de recuperar la salud. Así que no puede haber mejor regalo. Y si hablamos de solidaridad debemos referirnos a esas 42 personas que en lo que llevamos de año han donado sus órganos y tejidos. Esos 42 donantes han supuesto 84 personas trasplantadas en Castilla-La Mancha o en cualquier otro sitio de España que han salvado su vida o han salido de la diálisis gracias a esos donantes. Tras los últimos cinco meses se prevé un nuevo récord regional al cerrar 2024 y superar así las 90 donaciones que se registraron el año pasado.